Hola amigos de ON TV, bienvenidos a una emisión más, hoy desde Medellín, un gran artista caleño nos ha permitido entrar a su casa, nos le metimos al rancho, gracias a Cardona Productor y porque soy negro el Instagramer, pues estamos aquí, disfrutando, pues vamos a hablar con ustedes y les vamos a mostrar la parte social, la parte humana de un artista caleño que está triunfando en el exterior y también en nuestro país, pues este señor nos ha permitido entrar a su casa para que ustedes sepan a qué se dedica este señor cuando no está en un concierto, cuando no está de gira, para que veamos esa parte humilde del señor KR, pues hoy iniciamos en ON TV esta gran crónica y no se la pueden perder ¿Entonces qué Armarito? ¿Bien? Bien, gracias por dejarnos entrar a tu casa, agradecemos a Cardona Productor, a toda la gente que hace parte. Bueno, ¿cómo es un día de Kevin Roldán? ¿En casa, en familia, en vacaciones, cuando no está de gira, cuando no está de show? Bueno, me gusta mucho compartir con mi familia, hacemos asado, hacemos comida, jugamos fútbol, siempre la pasamos jugando fútbol con los amigos y bueno, hoy es un día especial porque trae a una de mis mayores fanáticas desde Cali y bueno, vamos a compartir con ella, entonces estoy súper contento y súper ansioso de compartir con ella. De una, sin menos bla bla bla, vamos a hacer un recorrido de la vida de Kevin Roldán, cuando está de descanso, cuando está parchado. Señor Kevin Roldán y su juguete, bueno, ¿cómo obtuviste este juguete? ¿Fue por pedido? ¿Se lo compraste a alguien? ¿Es personalizado? Sí, lo compré en Miami y bueno, no, lo mandé a personalizar a mi gusto y lo importamos a Colombia. Me acuerdo que desde que tenías como 12 años, los carros, los carros, los carros, te volabas a Bonpinter, ¿no? Te volabas en un Mazda, alegro que tenías. Bueno, nos volábamos, nos volábamos, íbamos a grabar y Mazda 3. Ah, Mazda 3, sí señor. Bueno, ¿y qué? ¿Sueño cumplido? ¿Un Lamborghini qué? Un Lamborghini Huracán y bueno, yo creo que es una bendición, de verdad, es un sueño cumplido porque yo siempre, como tú lo dices, siempre he sido fanático de los carros y bueno, nada, aquí gracias ya está y bueno, yo creo que estamos empezando, yo creo que en ese momento. Bueno, arrancamos, estamos para cumplir un sueño. Ya, vamos. Por primera vez me voy a subir un Lamborghini. Ja, ja. Bueno, está bien. Entonces, me fui. Perdón. Bueno, vinimos a recoger la Pans, la Pans enamorada. Hola, mi amor. Hola. 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 Vamos, Cardona, productor y este amigo Álvaro Carvajal, conozco. Te amo súper, súper. Que no quedo ni vieja, ni boca ni fea. Pausin' on the beats. Y continuamos con este gran especial, gracias a la cámara de Cardona, productor. Este gran especial que hay un Lordán desde Medellín. Disfrútalo. Dios and me. Tarzan on the beats. Ah, pero entonces ya todo solucionado. Dios and me. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Ya no. Dios. 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 ¿Estás parcero en la foto? A ver, la foto Chao 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 Un besito a Kelly Un besito Hola Chao 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 Bueno, hemos llegado al final de este gran especial con un personaje caleño que vive en Llano Grande en una zona de Antioquia a 45 minutos de Medellín y es el caleño Kevin Roldán esta es su casa que con mucho esfuerzo y sueños ha realizado lo que siempre soñó y señores pues no queda más sino que en una próxima oportunidad gracias a Cardona Productor a Carvajal Producciones a ON TV este amigo Álvaro Carvajal estaremos desde otro punto aquí de Llano Grande estamos autorizados como único medio de la ciudad de Cali a visitar otros artistas de la música urbana amigos del señor Kevin Roldán ustedes ya se pueden imaginar quienes son que el en el 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 Gracias.